Es un secreto, ¿eh? Tomate, ¿para qué es que se hace la pistola? Vamos a tromelos puertas Vamos a tromelos puertas Vamos a tromelos puertas Y este, está tal el tema, y este ¿Qué empieza? ¡Venga chavales, jueves! ¡Gol, uno, viernes! ¡Venga chavales, jueves! ¡Venga chavales! ¡Venga chavales, jueves! ¡Venga chavales! ¡El paci debe de ser un idiota! ¡Tú tocas de mi novia y te he vuelto a la boca! Si es que yo soy el mejor El alumno malo acude El alumno malo acude Tú eres relleno, nosotros somos si puden No tengo nada, pero ya te fallas Son rimas que te pego, no hay ropa de tu talla Le llora mucho a Javi 13, por favor, no me subas la batalla Que me ha dado un palizón el de H No tengo más nada, me ha ganado el H Eso no va a pena que te tengas calor, puta, malaga entera Eh, 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 yo soy un referente Es normal que te mates delante de la gente Si no quieres que toque a tu novia, reviéntame Porque me comí diez gambas diferentes El otro día, cabrón, pero qué me vas a contar Si Belévez va a ganar, está tan cagao en la instrumental Que yo me follo a la butana y tú echas el gas Porque cuando yo rapeo soy natural La rima que te suelto suena tosca Tienes come gambas porque la traen las moscas Las moscas van a la mierda y al pescado ¿No entiendes? Tú eres un retrasado En verdad tengo talante, los otros dos somos buenos Por eso no miramos a los insignificantes TIEMPO Durado Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno CPC será ye... Se la lleva a DLB Se la lleva a DLB No, no, no Replica, creo Replica, creo Replica, creo Pues yo quiero el de LB Tú votas, DLB Tú votas Tú votas Ah, vale Porque ahora es... Porque yo quiero decir Es réplica, entonces Claro que quiero que yo Un voto, claro Pero el réplica entre los dos Pero el réplica entre los dos Ya, 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 ya. Salga otro orti. De tal parte, vamos. Contra TV. No sé ni cuándo entran. 3, 2, 1, tiempo. El PC ha vuelto para traer muchos cambios, más que nada porque hasta sueno en la radio y mira como irradio. A mí me comparan con Naruto porque después de un año me convierto en el modo sabio. No me parece que no te fijas los detalles y vas perdido por la calle el ario. Trae a la Baby Blue ya mismo desde la torta que te pegó hace aniversario. Pero tú eres un maquara porque desde repente ya te acaparas. Tú querías que tu novia te la chupara, le dijiste ve al grano y te comió la cara. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eh, caray, yo rapeo tranquilo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eh, cabrón, yo soy el mejor porque la improvisación yo soy un cabrón! ¡Trapeando lo que asimilo es que yo te robo la novia y tú me robas los kilos! ¡Eh, cabrón, te robo los kilos! Tú no tienes estilo ni de chiripa. ¡Ni de chiripa! Te pidió que le llegara el punto genio y comiste la pipa. ¡Pillas la diferencia! Está claro, loco, que yo mantengo la esencia. Yo te robo los kilos, también la inteligencia. Me he follado tu madre, no tienes paciencia. Pero de lesbe te peta porque te ganas y si no usas libreta. Lleva a los ángeles esa paleta porque tu cara es una galaxia completa. En los ángeles calas sí, cabrón, pero ¿qué me va a contar si yo soy el mejor? Y de lesbe ya te peta. Los hago flexi, yo soy feci y tú me explotas como becas. ¡Tiempo! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Dale beso la lleva! ¡Lunas bastantes veces!